¿Cómo se va a dar este proceso? Regresamos con el dedo en la llaga y bueno, ahorita que están hablando tan emocionadamente del pack de nuestro amigo Juan Mendoza. Sí, para que de hecho balcones dos que tres cosas. A ver, a ver, aquí hay varios temas importantes, ¿No? Yo yo tengo un poco de conocimiento del proceso, cómo se va dando este, hay que decirlo y reconocerlo, encombramiento de Ofrocina, encombramiento político en donde por diferentes circunstancias va aprovechando las oportunidades que se van presentando, ¿No? Tú nadie has criticado muchas veces el tema de decir, es que ya basta de que vean a las mujeres que solamente acostándose con un político va subiendo, y sin embargo es un elemento que de pronto ahí se da. En el caso de Ofrocina, afortunadamente el tema fue conocer a Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, en ese momento, tener un entendimiento, estar en el momento exacto en el que el pack necesitaba una figura indígena, porque el pan lo veíamos más como españoles, ¿No? Peludos, calvos, calvos, quereros. ¿Qué es la verdad, no? Pelos y verde. Ah, no, ¿Cómo dijiste? Pelos. Ah, Pelos y culeros. ¿Qué sí sabes, qué? ¿Qué sí sabes? Bueno, entonces de repente ella llega en ese momento. Pero la buscó, ¿Eh? No, por eso, pero otra gente la habían buscado, ahí está este, ¿Cómo se llama? Es que siempre quiso ser. No, pero fui a tocar las puertas de todos los partidos aquí en pero sí tiene razón. Por eso, por eso, pero pero se dieron las circunstancias y las aprovechó con una gran capacidad y te lo puedo decir porque yo en un principio, y aquí lo digo y ya saben, yo era detractor de ofrecidad. Sí, me chingaba. Le metí un oye. Pero aparte esta mujer tiene mucha empatía. Tú platicas con ella y te convence. A ver, a ver, ahí te va a pasar la pregunta. No, a ver, ahí te va a pasar la pregunta, ¿No? O sea, es importante dar este contexto. Ella llega en un momento apropiado, en unas circunstancias apropiado, y las aprovecha y dice, aquí me agarro. Y entonces empieza a tener. No hay una oaxaqueña indígena que haya ido a la ONU, excepto ella. No hay una oaxaqueña que haya presidido la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados con 32 diputados integrantes. Ella sí, es la única. Y luego una serie de elementos que le han dado un contacto con las fundaciones, como la de la que preside Claudio X. González, de Mexicanos I, en fin, hasta con la Rockefeller. La iniciativa de la Constitución Federal. Y el otro día platicábamos. Primero lo adapta la ONU, después. El otro día platicábamos sobre un tema que me pareció verdaderamente extraordinario, que era esa reflexión de decir, estuve en unos, vaya, platicar y decir, estuve en unos foros, en varios países donde están teniendo las conclusiones de que lo que jode a los países latinoamericanos es la falta del cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, la falta del Estado de Derecho genera corrupción, genera, ahí tenemos ahorita bloqueando a los maestros, ¿no? Hoy. No deberían estar ahí, pero Estado. Entonces, esa tolerancia ha generado que los países latinoamericanos, México incluido, nos vayamos quedando en un retroceso. Bueno, eso comentado a través de haber asistido Ufrocina a foros internacionales donde se analizan esos temas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está alcanzando un nivel muy alto y quizá yo hasta diría que Ufrocina tiene más reconocimiento fuera de Oaxaca que en Oaxaca, porque los oaxaqueños somos inevitablemente grillos, no podemos ver que alguien progrese, porque lo que hay que hacer es bajarlo, no pegarlo, no sumarlo, no, 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 bájalo, yo no voy a hacer, pero ella tampoco. Pegarle como hasta ahora le han pegado. Hasta hoy, ¿no? En lugar de decir, oye, qué bueno que te llevas, qué bueno que va, ¿por qué nos sumamos? Bueno, la pregunta concreta sería, hoy estos elementos que están colocándola en estos foros, en este acceso a otros mundos, hay que llamarlo así, ¿se pueden pegar a un Oaxaca que hoy usted está participando de lleno en la campaña de Estefan Garfis, ¿no? Está solicitando el voto a favor. Esta visión que de pronto ha percibido en otros lados y que le hemos comentado en varias pláticas, ¿se puede pegar a este Oaxaca, hijo, pues salvaje, ¿no? Porque a veces el atentado a la de Juchitán ahorita, sí, sí, estamos muy atrasados, pero. Primitivo en algunos casos. ¿Podemos? Fíjese que. Envidioso. Fíjese que es un poquito de lo que nos ha tocado pasar, ha habido muchos cuestionamientos, muchos señalamientos, ha dolido mucho, pero también llegas a decir, es parte de lo que me toca aportar, porque aquí vive mi hijo, acá vive mi familia, acá viven mis papás, mis papás todavía se enfrentan a muchas cosas, de lo que todavía le duele a Oaxaca, y en estos foros me ha permitido también decir, Oaxaca necesita de ustedes. Recientemente estuvimos en un foro de Mujeres Emergentes 2016, en donde conocimos a más fundaciones que nos van a venir a ayudar con mujeres artesanas, la Fundación Televisa apenas nos autorizó becas para las jóvenes estudiantes de la universidad, cosas de este tipo, que me facilitan para poder ayudar a otras que vienen ahí, para que también ellas hagan cambiar lo que les duele, porque nadie lo va a hacer si no inician por ellas, asumiendo las consecuencias que yo siempre he dicho, las críticas, los señalamientos, el que te digan. Que no piensen que va a ser un camino al terzo. Efectivamente, entonces yo creo que esa visión tenemos que cambiar también las oaxaqueñas y los oaxaqueños, claro que Oaxaca puede ser una tierra llena de progreso, lleno de oportunidades, pero siempre y cuando nosotros lo queramos, porque si hay este tipo de cuestionamientos, tarda un poquito más. Hay muchos aliados que se quieren sumar al progreso de Oaxaca de verdad y no necesariamente las instancias de gobierno, muchas fundaciones internacionales que te dicen, y cómo le entramos. O muchas fundaciones también se frustran cuando tocan la puerta del gobierno y dicen, es que no quiso meterle el 20%, nos pasó con una fundación que conocimos, que lo platiqué también acá con Eli Jaime, en la ONU, en el tema de cómo poder prevenir el tema del VIH-Sida con las mujeres indígenas. Vinieron a hacer la encuesta en tres regiones de nuestro estado, el índice de VIH-Sida hacia las mujeres indígenas es increíble, que es en valles centrales, en la Mixteca y en la costa, y la fundación iba a traer todas las herramientas, solamente faltaba el 20% de la aportación y nadie quiso. O sea, es increíble también la insensibilidad también que encuentras y por eso estoy segura que en este recorrido de tocar puertas. ¿Cómo lo cambiamos? Es decir, Jaime puso el dedo en la llaga, pero ya está, ya sabemos que es el problema. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo podríamos cambiar? ¿Qué tendríamos que hacer todos? Porque nosotros también mucho hemos platicado los medios, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que como Oaxaca tenemos que ponernos como alianzas, tanto los medios de comunicación, pero en especial la gente, o sea, muchas veces por eso yo criticado y Eli Jaime con quien he tenido más oportunidad de platicar, el tema de los subsidios, yo no coincido con el tema de los subsidios porque los programas de subsidio han detenido el desarrollo y la capacidad de la ciudadanía y se vuelve incorporativismo y si no votas y no haces, pues ya no, ya no avanzas y yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a accionar, pero asumiendo también su responsabilidad de cambiar lo que les duele. Por supuesto, y buscando estas alianzas externas de Oaxaca y dejarnos un poquito de criticarnos y de ser envidiosos porque mientras que va uno es como que ¿por qué avanza? Pero ¿qué tanto puede ser realmente para una comunidad, para un grupo de mujeres en un pueblo, en donde están acostumbrados, en donde toda su vida ha sido el marido, el primo, el familiar, el que ha asumido los cargos y no necesariamente ellas quieren participar porque es una realidad, o sea, son grupos en donde muchas veces, por ejemplo, hablando de la gente que está de fuera, dice, bueno, es que tienen que participar, pero hay muchas mujeres que la realidad es que no quieren participar, que están más cómodas estando en casa y otras que sí, pero ¿cómo hacerle realmente para que todo eso que se ha logrado o que en donde has pisado, donde has externado todas estas problemáticas, realmente se aterrice ahí porque en los pueblos la verdad es que todavía hay mucho? Es que es la visión, dicen, es que no quieren, no, es que sí quieren, pero el tema es que hay mucho miedo, hay mucho miedo porque alrededor de eso hay mucha violencia y si van a ver al síndico y ya amadrió al señor, a la señora. Y esa violencia que no se ve, es cómo se te queda viendo, ajá, ahorita vas. Una persona, viste, el PRD me decía, qué triste dice que nuestras militantes no se hayan capacitado desde antes, hasta ahora que empezamos a capacitar unas, ellas respondieron extraordinario, las que no tuvieron esa capacitación político-electoral se retraen justamente lo que dice Oscar, no, 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 es que por ese miedo, es que la voy a regar, ¿no? No, no, yo creo, yo lo veo así porque de repente creo que todas como mujeres alguna vez lo hemos experimentado, tú asumes que puedes hacer lo mismo que los demás porque sabes que tienes la capacidad, etcétera, sin embargo sí tienes que fijarte más en el papel, en el rol que tienes que jugar en la sociedad, es decir, lo que dice tu grabación es real y lo sienten hombres y mujeres también. Es lo que quiero decir, yo creo que el machismo tiene dos vías, ¿no? La de los hijos. A lo mejor es una pregunta también. Pero no hay que victimizar otra vez a la mujer, o sea, la mujer no tiene la culpa de tener miedo, el asunto es que tenemos que dar las herramientas a las mujeres para que sepan que no deben de temer, ojo, uno puede decir sí, pero como sociedad, sí seguimos siendo muy machistas. Y además son más cuestionadas. Sí. Si una sale electa como presidenta, de verdad se les cuestiona más su chamba, el presidente municipal si va a acordar una cantina no pasa nada, nadie le dice nada. Mejor que se regrese a cuidar a sus hijos. Si la señora se atreve a ir a tomar y a una chelita con su cabildo, no, ya es criminalizada. Ese tipo de cultura o de visión o de mentalidad es la que se tiene que romper. Lo que hemos hablado también de las ventas, por ejemplo, ustedes pueden salir, echarse uno, pero por ejemplo, yo me voy a echar uno ahí para cerrar algún negocio, inmediatamente va a estar el dedo de la llaga. Sí, hay como un... Entonces, ¿cómo lo haces? Hasta en el tema del medio periodista, o sea, si ella va y se le pasan las copas, al otro día me la crucifican, pero si usted va y se le pasan las copas. Nunca te han dicho nada. O sea, no es que no corte. No. ¿Por qué? No es censura, es, bueno, es un poco la censura. Es censura de los medios. La censura del tiempo. ¿Qué opina? Ahora, usted como hombre, como mujer, si es hombre, a lo mejor no se ha dado cuenta de que la violencia sí está muy en usted. Y si es mujer, no se deje. Estamos en el dedo de la llaga. Regresamos. ¿Por qué? No. Gracias por ver el video.